Crónica de una muerte anunciada. Nosotros tenemos mucho tiempo hablando de la lucha fracasada contra la corrupción administrativa en República Dominicana. Tenemos meses hablando del fracaso del Ministerio Público y siempre hemos dicho que es el peor Ministerio Público que ha tenido República Dominicana desde que se fundó el peor. Digo el peor porque es el Ministerio Público que menos resultados tiene para exhibir en el ámbito institucional, en lo que tiene que ver con la preparación y sobre todo en la lucha misma contra la corrupción, que ha sido su buque insigne porque es el Ministerio Público nuevo, el Ministerio Público del Cambio. Bueno, nosotros decíamos que los casos de corrupción no tenían asidero y que al fin y al cabo los imputados iban a quedar en libertad. Y iban a esperar el juicio de fondo libres. Tenemos tiempo diciendo eso. Bueno, eso no quiere decir que no sean condenados posteriormente, pero en República Dominicana lo que este Ministerio Público ha querido enseñarnos erróneamente de su parte y ahora son víctimas de lo que ellos han vendido, no hay proceso sin un preso, no hay proceso sin un preso y no es así, el proceso penal continúa aunque los encartados, los imputados estén en libertad. Bueno, pues como el Ministerio Público ha vendido la idea de que sin proceso no hay preso, sin preso no hay un proceso, en efecto no hay proceso, vamos a decirlo así, partiendo de lo que ellos han dado a entender que han sido inflexibles en la solicitud de medidas de coerción. Bueno, pues el segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional dispuso este jueves a la libertad del ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, implicado en la operación Calamar. Gonzalo Castillo estaba con arresto domiciliario bueno y le han variado la medida. Una medida mucho más flexible, estar en libertad, naturalmente con una garantía económica, y visita periódica, impedimento de la salida, pero estará en la calle llevando una vida normal. Otro golpe para el Ministerio Público del país, para la magistrada Germán, para Jenny Berenice y Camacho, que digo que el presidente Abinader, si sale favorecido, como todo indica, en las próximas elecciones lo primero que tiene que hacer es quitar a esa gente de ahí, sacarlos de ahí, porque lo que fue su gran bandera, la lucha contra la corrupción, ha sido lo más dañino para su gestión gubernamental, porque no han podido procesar, ni no han podido, como regimos, condenar a nadie hasta este momento, y lo más seguro es que pase este cuatrenio y no hayan condenado a nadie. Entonces, el presidente Abinader inmediatamente haga los cambios en su nuevo mandato, si así lo determina el pueblo dominicano, en las elecciones debe quitar, destituir a los titulares, porque han sido una vergüenza para el país. Gonzalo Castillo ahora en libertad, a beber coñata, a beber whisky, tomar cerveza, salir y compartir en familia. Y Gonzalo, con el estilo que lo caracteriza, da las gracias y dice que va a compartir en familia, después de esta victoria. Veamos. Me siento muy bien, muy satisfecho. La verdad que una fecha como hoy, 21 de diciembre, ya esta noche buena, poder compartir con mi familia, esta tarde, o tan pronto me permitan, ya iré a visitar a mi mamá, iré a visitar a mi papá, y esto es un regalo para nosotros como familia, y siempre hemos confiado en que la justicia finalmente triunfa. Este es un país en el que nos hemos desarrollado, es un país, la República Dominicana, donde nosotros hemos construido todos nuestros sueños, y queremos seguir viviendo y trabajando en este país, y seguir construyendo sueños para los dominicanos y las dominicanas. A todos ustedes, al pueblo dominicano, una feliz Navidad, un própero Año Nuevo, y un gran abrazo por todas esas muestras de solidaridad que han tenido todos conmigo, así como a todos aquellos que intervienen a través de redes sociales, dándome ánimo y resaltando nuestra persona. Piensa participar en la política. Así que, déjame disfrutar esto, una cosa a la vez, una cosa a la vez. Terminamos, terminamos. Muchas gracias. Ya le voy a preparar. Ya le voy a preparar. El saludo es cierto. Dos ojos, estilo torpe, que lo caracteriza, bueno, es un penco. Así lo bautizó Danilo Medina, como el penco, ¿eh? El penco, hasta se ve inocente en sus pronunciamientos. Se ve como un hombre que no tiene malicia, que quiera disfrutar de su libertad, y dice que no le hablen de política, que él primero quiera disfrutar totalmente de acuerdo, y más en Navidad. Así lo ha externado el presidente de la República, que pide una tregua. Yo creo que sí que tenemos que darnos unos días, porque ya en enero la campaña será bestial, será fuerte, se asenta con fuerza en enero, ya que las elecciones municipales son en febrero, a mediado de febrero, 18 de febrero. Entonces, Gonzalo sale en libertad, por lo menos una medida de coerción menos gravosa, no tendrá resto domiciliario, y podrá transitar libremente. Es una victoria. No ha sido un logro para el torpe y mediocre ministerio público que tenemos. Reitero, el presidente Abinadez debe, ahora en su nuevo mandato, si lo consigue, debe quitarlos a todos, por lo menos a esos tres. Debe destituirlos, aunque la magistrada Germán ha dicho que no va a continuar.